¿Qué es la célula adiposa? Ultracavitación, el aparato se llama Kavix, lo que hace es que con un ultrasolido rompe el adiposito. ¿Qué es el adiposito? La célula adiposa. Al romper el adiposito la hace más pequeño, o sea que no saca la célula grasa del cuerpo, sino que produce una hipotrofia de la célula adiposa. Lo voy a traducir para que se entienda. Hace que la célula grasa sea más pequeña, por lo tanto disminuye los centímetros. Es simplemente un ultrasolido que se pasa en los lugares donde la gente quiere cambiar la forma del cuerpo. Inocuo, sencillo, controlado por un médico, hecho por una comiatra, no puede fallar.